Paloma, muy hermosa tu hija. Bueno, contale a la gente, porque esto sucedió en marzo la entrevista y hoy tenemos que recordarla, ¿verdad? Sí, después de esa entrevista que tuvimos acá, que Palomita necesitaba estudios, gracias a Dios a su programa se pudo hacer su estudio, retirar biopsia, muchas cosas pudimos cubrir gracias a la solidaridad de las personas. Pero ahora ya estamos luchando para que se opere, para que lleve una mejor calidad de vida. ¿Dónde se operaría? Ya se operaría en el hospital de La Costaña. Sí, ¿y qué necesitan? Bueno, ahora estamos iniciando una colecta solidaria, serían para las tres cirugías que nos esperan, que serían para poder comprar el kit para la cirugía. Van a ser una cirugía muy grande, donde los médicos también me dicen que hablaron conmigo que su enfermedad es muy agresiva, que incluso no me prometen que esta cirugía va a salir todavía. No, como mamá, por supuesto. Porque ellos tienen esperanza que con esto ella ya quede bien, y yo sobre todo soy mamá, a ver, tengo fe y le entrego a Dios también. Y ahora estamos luchando para que ella se opere, iniciando la colecta solidaria para todos los gastos que nos esperan, porque ella va a necesitar también de terapia. ¿La enfermedad de ella afecta al intestino grueso? Afecta al intestino, donde después le van a tener que someter a la cirugía, donde a ella se le va a tener que sacar todo ya el intestino grueso. Incluso hablábamos con otra de sus cirujanas, ella nos explicó que le quieren perforar la espalda a Paloma. Extraer el intestino enfermo, serían tres cirugías. Ella ya es una niña que debe estar preparada por si vuelve a tener paros cardíacos, convulsiones, porque ella ya tuvo anteriormente. Entonces, hay que, como dice la autora, hay que preparar todo un equipo. Ellos fueron honestas, la autora, que no solo me quedo con una sola opinión de uno, también escucha otras opiniones de otros médicos, donde me dijeron que sí, que es una enfermedad agresiva. Que cuesta tratar, como ellos entienden, ¿verdad? Que ellos también me apoyaron con la colecta solidaria, porque saben que es mucho gasto. De por sí, tratar en la casa cuesta muchísimo. ¿Cómo es la vida diaria? Últimamente, ella está prolapsando mucho el intestino, se le cuelga muchísimo, suele perder sangre, pero debemos seguir luchando hasta el día de la cirugía. Entonces, el doctor me explicó, entonces, que ella tiene una colostomía, donde todo el tiempo prolapsa el intestino, sale. Incluso el doctor me dijo que van a ver si no le operan para ver qué se hace con ese intestino, está muy grande. Y todos los días ya me llora, porque ya le duele. Es muy difícil, se suele irritar. Yo recuerdo el caso, contabas vos también, de que vivías en... Remancito. En Remancito, ¿verdad? En Remancito. En Remancito, entre villanes. Que tenés otro hijo que inclusive tuviste que darle a la abuela, no tenés agua potable todavía. ¿Esa situación sigue así en tu casa? Todavía. Y no tienen agua potable porque no tienen para pagar y se va a cortar, se corta el servicio. Sí, gracias al buen corazón de una persona, cuando salimos acá en el programa, ella le compró a Paloma un tanque de agua, nos puso todo un motor, pero compramos el agua. Pero por lo menos tenemos... Antes no teníamos dónde dejar el agua, ahora por lo menos ya tenemos. Gracias a que una persona de buen corazón vio el programa y nos ayudó. Incluso siempre pregunta por Palomita, siempre cuando necesita algo, ella está ahí. Es solo tu marido el que trabaja, vos tenés que estar cuidándola todo el tiempo. Solemos vender moños, que gracias a la gente suele comprar, es para lidiar las necesidades día a día, porque ni el sueldo mínimo le saca, no, no alcanza para nada. Y sus alimentaciones que prácticamente no me alcanza dos millones, porque tiene ella, no es que yo me voy a comprarle, tengo una nutricionista que me manda lo que ella tiene que comer. Y nos cuesta muchísimo, ella usa tres paquetes de pañales semanales, las bolsitas. Ahora las bolsitas a colocarle es una pelea, porque le duele, se le cuelga mucho, le suele quemar el popó. Es una locura, llevamos días sin dormir. Y de remancito, en Acostañú está siguiendo su tratamiento. Sí, no, está ahí en colectivo, con seis colectivos. ¿Seis colectivos? Sí, ella donde tiene un papel donde los médicos me dicen que tiene que tener reposo hasta el día de la cirugía. A veces es imposible. Nos toca, vivimos luego un kilómetro y medio de la ruta. Y eso tenemos que caminar con Palomita para salir. Eso recuerdo que es imposible ingresar hasta donde está tu casa. O sea, si o si tenés que caminar para tomar el colectivo. Sí. ¿Y ella camina contigo, tus brazos? Ella camina le alza en mi brazo, porque si no se agota. Él se cansa muy rápido y pierde la movilidad de la pierna derecha. ¿Podría ser un carrito la solución para que vos la lleves? Ella tenía un carrito, pero como era muy grande, no nos servía por el tema que el camino se descompuso mucho. Ahora ya está mejor ya en la calle. Se estuvo arreglando, sufrimos inundaciones. Ya pasó todo por hace dos meses eso. Pero es muy difícil. Alexandra, ¿y cuál es la actividad que están haciendo en estos momentos? ¿Cómo la gente les puede ayudar? ¿Cuánto necesitas para la cirugía estimativamente? Nuestra colecta solida iniciamos, nuestra meta es de 15 millones. Ojalá y Dios permita que con eso ya no, hasta que ella tenga su alta definitiva, porque posiblemente estaríamos menos pitadas en el hospital. Como siempre decimos, no esperan recuperaciones lentas y dolorosas, porque no va a ser fácil. Va a estar prácticamente 15 días sin alimento. Estaría dependiendo solamente de una fórmula que va al corazón. Y ella me dice a mí, una de las cosas que más me duele, que me diga, que ya le duele, que ya no quiero más, mami, me dice. Justo antes de ayer me volvió a decir, mami, yo ya me quiero ir a la escuela, pero sin mi nana. Y estamos iniciando una poleada también, que sería para el próximo domingo, gracias a una persona de buen corazón, que ella inició esto. Se contactó conmigo y ella es de Mariano Roca Alonso. Y entonces ella nos dijo que le quería hacer una poleada palomita y le quiero pedir a la gente, si no quiere ayudar, comprando las adhesiones, que todo lo recaudado de la poleada será utilizado para la colecta. Bueno, ese es el flyer, ahí están los datos, dice, pues ya es solidaria, todos por Paloma, explica un poco la enfermedad que tiene. Están los costos, 12 mil guaraníes, 5 mil guaraníes también, se va a vender un poco de sopa. Va a ser el 15 de septiembre en República Dominicana, casi Bolivia. En Mariano Roca Alonso va a ser esto. Está ahí 12 horas, está el número de teléfono, 0985-997-228. Con la mamá de Paloma, ese es tu número. Sí, ese es mi número. Si la gente incluso quiere llevar la adhesión, ayudarnos a ubicar la meta de vender 300 adhesiones, que todavía ni la mitad estamos vendiendo y ya será para el próximo domingo. Como vuelvo a repetir que todo lo recaudado se va a actualizar para la colecta. Alexandra, me imagino que Paloma está medicada, consume algunos medicamentos. Sí, ahora estamos con los hieros, la vitamina. Tomar tanto medicamento no más bien se le va por el rededor del intestino. Alexandra, ¿hay algo de su tratamiento, medicación, lo que sea, que cubre el Estado, salud pública? Todo es donaciones, Alexandra. Nos cubre 10 bolsitas cada mes. 10 bolsitas por mes. ¿Y cuánto tiempo te dura eso? A veces, cuando tienen muchísima diarrea, cuando prolapsan, se les pega, suele usar una o dos bolsitas al día. Ella usa una fajita también en la pancita y llegamos a comprar 25 bolsitas en un mes. Ahora, honestamente, no estábamos pudiendo más ubicar las bolsitas que están. Esta semana le tocaba a Paloma retirar sus bolsitas, pero también estaba con el intestino muy saliente y nos fuimos a... Pero los días martes nos vamos a retirar las bolsitas que nos da, 10 bolsitas que nos da, solo eso es lo que nos ofrece. ¿Y que fue una semana máximo? ¿Medicación, el resto, todos ustedes tienen que comprar? Todos nosotros compramos polvito, están 300 mil quincenales, compramos ese uno, que es lo que le ayuda para que no se irrite ella. Se quiere sacar el reloj. Sí, mi amor. ¿Y esas bolsitas cuánto más o menos cuestan? ¿Cómo se vende eso? No, en todas las cadenas se vende. Normalmente suelen vender otra clase de bolsita que no le va a Paloma. Allí le va a una marca especial que tenemos que estar recortando a lo que es su intestino para hacerle una boquita para que entre. Solemos comprar adhesiones para alrededor de la colostomia, que es lo que le ayuda a proteger para que no pierda aire. Pero ya de por sí, ella luego con las bolsitas está traumada. Ella me dice, yo ya no quiero mamá. Y entonces lo que yo suelo hacerle entonces es ponerle el pañal por la panza y otro pañal. Por eso es que ella usa tres paquetes semanales. Pañales también, la donación. Usa bastante algodón. ¿Qué tamaño de pañales? Ella usa doble XG y triple XG. Doble XG. Ahí está el número de celular. Están viendo a la mamá desgarrada. Se necesita todo. Está luchando por la vida de su palomita. Y la meta es llegar a 15 millones para la intervención, además de todo lo que necesita Paloma para su día a día. Vamos a llegar, mamá. Así será el nombre de Dios. Vamos a llegar. A ver, volvemos a recordar el frayer, por favor. Ahí está.